Miren, estas son indicaciones para resonancia magnética, indicaciones de la NAIS, que es una asociación que se dedica a mejorar los estados de salud en los países. Lo único malo de esta sociedad es que cobre el 10% del presupuesto que tiene la Secretaría de Salud. Para poder aumentar, ellos tratan de hacer las guías clínicas, hacen las guías clínicas y hacen y mejoran la morbid mortalidad infantil, la morbid mortalidad materna. Ellos se meten en todos los problemas de salud del país y tratan de disminuirlo. Inclusive se meten con los medicamentos, que disminuyen bastante el precio de los medicamentos, hasta un 20%, pero el problema es lo costoso que son. Entonces, la NAIS dice que la NAIS, indicaciones para la resonancia, es el estudio de elección para pacientes con epilepsia. es particularmente importante, dice, porque principalmente en los niños, que ha iniciado con epilepsia antes de los 12 años, ya lo explicaba la doctora, que tenga alguna sospecha de inicio focal, ya sea por la historia o el excesorograma, a menos que haya evidencia clara de epilepsia focal benigno. En quien continúe la crisis a pesar del tratamiento, se tiene que utilizar una resonancia. También sigue que la resonancia está contraindicada o no disponible para niños en quienes se requiere anestesia general o sedación, pero no para la tomografía. Entonces, se utiliza más en la tomografía. En una condición aguda, para determinar si una crisis ha sido causada por una lesión neurológica aguda o enfermedad. Entonces, ahí tienen que utilizar la tomografía. En otras palabras, dice que todos los niños y jóvenes con crisis epiléptica recurrente, que no sean aquellos con epilepsia compatible con algunos síndromes electroclínicos definidos, estos no necesitan resonancia. Como una epilepsia benigna con puntos centrotemporales, epilepsia de ausencia infantil, epilepsia de ausencia juvenil y epilepsia mioclónica infantil. Aquí ya vienen las preguntas. Si nosotros tenemos un niño de 3 años, ¿qué le vamos con una crisis febril simple? Y sin signos de alarma, ¿le haremos reonancia o tomografía o ninguna? ¿Qué piensa la doctora Párez? A ninguna. ¿Ah? Ninguna. Ninguna. Correcto. Entonces, es ninguna la que se hace. No hay que hacer ninguna de estos exámenes. No hay que indicarle ningún examen y ni siquiera hay que indicarle el principal programa. Por pura clínica nos podemos basar nosotros. Y si este paciente no tiene un problema de neurodesarrollo, si no tiene un problema que nosotros hayamos detectado cerebral, por decirlo así, una asfixia neonatal, no tenemos que indicarle ningún examen. O tenemos que hacerle, darle tratamiento, pero no indicarle ningún examen. Niño de 8 meses, con manchas faciales, vino o de oporto. Historia de episodio de falta de respuesta, movimientos dromasticatorios y algunas contracciones del brazo derecho consistente con clínica epileptica focal. ¿Qué exámenes le haríamos? Vamos a ver. ¿Por qué? Una porque es menor de un año. Ajá. ¿Y otra? Porque estamos sospechando que tiene que ser algo, una facomatosis y en eso estamos pensando que puede ser un estor que bebe. Y entonces la detección temprana de estos casos nos ayudan para prevenir los estatus conductivos en estos pacientes. Entonces sí tenemos, podemos hacerle una resonancia o una tomografía. Ustedes pueden ver en la parte izquierda de esta resonancia todo un montón de problemas con los pasos vasculares que hay. Entonces sí tenemos que hacerle para evitar episodios de estados epilépticos principalmente, tenemos que dar tratamiento. Y si nosotros pensamos de que el problema es que es que es este paciente no es un candidato a la cirugía y la epilepsia porque tienen mucho daño en un hemisferio completo. Ahora este, un niño de 5 años con epilepsia de ausencia infantil. Las crisis son bien controladas con tratamiento. ¿Qué examen le vamos a hacer? Vamos a ver a la segunda fila. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Está bien controlado. Ajá. Y no habría necesidad si ya está diagnosticado. Es uno de los... Es como que en algún momento anterior se le hizo y entonces en este momento no. No, pero si no le había hecho. Pero si ya tiene diagnósticos por clínica y está bien controlado con su manera. Entonces sería necesario. ¿Está bien? Y miren que todos están sacando sí, ¿eh? Entonces uno tiene que buscar que esta niña no tenga ningún problema. Si la niña tiene crisis de ausencia, habíamos visto anteriormente que esos niños no necesitan hacerles ni tomografía ni resonancia. Entonces solo darles un tratamiento bien y en base de la clínica. Entonces no se le hace ningún examen. Aquí tenemos un niño de 5 años con epilepsia de ausencia. La crisis es un hijo controlado con tratamiento. Entonces no le hace ningún examen. Tenemos otra niña de 8 años con episodio recurrente que dura 2 minutos. Presenta miedo, busca consuelo, tiene la mirada fija, la devolución y postura de brazo derecho consistente con crisis epiléptica focales. ¿Qué le vamos a hacer a esta niña? ¿Una tomografía o una resonancia? ¿O nada? Yo creo que sí como una resonancia. Ajá. Porque tiene una niña de 8 años, siempre que se le ha recurrentes. ¿Por qué es investigado? Siempre que hay recurrencia se indica una resonancia. Bueno, esta resonancia nos está indicando, entre otras cosas, es que esto es bien definido, bien fino, pero aquí hay una esclerosis hipocampal, que la vamos a enseñar. Que está señalada en otro, la doctora Cari la mira así y dice, ah, es eso, es una epilepsia. Y que tiene un problema ahí, principalmente tiene una epilepsia y precisamente en el hipocampo se ve el aumento de la sonoridad en la resonancia, pero eso es bien difícil inclusive para nuestra gente que maneja la neuroimagen activa. Entonces yo creo que sí hay que hacerle porque hay que buscarle que tenga algo estructural el paciente. Mire esta, niño de 3 años, 3 crisis focales, motoras que evolucionan a tonos hipoclónicos bilaterales, 2 manchas cutáneas hipopigmentadas, la resonancia magnética fue infructuosa. ¿Qué le harían? ¿La fregada es él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la van a hacer? A ver, ¿quién? ¿No hay voluntarios? ¿Se permiten? Vamos a empezar con los varones porque solo las mujeres hablan. Ya habló Ronnie nada más y vamos a ver el tercero de la crisis. ¿Qué piensas? Yo pienso que lo recomendable sería el contacto, o sea, ya que la resonancia anterior, o sea, es fructosa, como dice ahí, ya hay daño focal, como el objetivo de pestlear una base, y tener una base. Pero le haría, la pregunta es, ¿necesita, ya la resonancia fructosa, necesita tomografía este mismo? ¿Sí o no? Ayúdenle, pues. Si la mide cuando gana de ayudar. ¿Qué piensas? Yo se la haría. ¿Por qué? Pues, para buscar en realidad la causa. Bueno, mire, ahí hay dos, ahí hay otra pista, que son dos manchas cutáneas hipopigmentadas, ¿ustedes saben a qué se refiere con dos manchas cutáneas hipopigmentadas? Ahí está la tomografía, ¿qué ven en la tomografía? Bueno, cuando uno mira manchas hipopigmentadas, piensa también en una facomatosis, en una enfermedad que involucra la piel y el cerebro. Entonces, uno está pensando en que puede tener una esclerosis tuberosa. Entonces, estos son los pacientes que la doctora Cádiz puede recuperar aquí, en la doctora María, porque tienen un tubérculo. Y es la causa de la convulsión, o tienen esas calcificaciones periventriculares, como ya ustedes saben. Entonces, sí tienen que hacerse la tomografía. Ustedes acuérdense que en la resonancia no se miran bien las calcificaciones, no se ven calcificaciones. Por eso este niño tiene que hacerse la tomografía. Un niño de seis semanas, presente en forma aguda crisis en hemicuerpo derecho y episodio de parpadeo. IRM, tomografía o ninguno. ¿Qué piensan? Vamos a correr para allá ahora. Para el compañero que está ahí al lado de la cama. ¿Qué examinería? Le vamos a dar otra pista. Le hicieron una tomografía y dice que no hay evidencia de hemorragia intracranial o infección. Solo hay una atrofia cerebral derecha. ¿Le haría otro examen o ahí se queda? Ahí lo que está hablando es demasiado. El mismo niño. Entonces, tenemos que excluir una causa. ¿Pueden ver ahí? Doctor, es la anterior. Es la anterior. ¿Pueden ver ahí? Ya me borraron. Ya me borraron. Perfecto. entonces mire en la resonancia lo que sale es una hemimegalencefalia izquierda perdón es derecha no es izquierda hemimegalencefalia izquierda y esa es la causante del problema de la niña entonces a veces si tenemos que decidir que examen le tenemos que hacer esto es la que un niño de 6 semanas que de todas maneras está enfrentando de forma aguda crisis de mi cuerpo derecho después de escribir una causa aguda continuaba teniendo crisis que requieren tratamiento regular entonces ahí es donde nos salió la hemimegalencefalia niña de 6 años tiene crisis recurrente tónico generalizada con resistencia son resistentes al perdonamiento ella está luchando en la escuela convencional y tiene discapacidad intelectual moderada ¿qué examen le mandaríamos a hacer a ella? ¿qué examen le mandaríamos a hacer a ella? ¿qué examen le mandaríamos a hacer a ella? rejonancia rejonancia ¿por qué? porque es una epilepsia farmacoresistente y la otra causa con la dificultad de aprendizaje entonces se le hizo la rejonancia y lo que menciona ahí son heterotopias que es la causante de las convulsiones también y del pronóstico reservado de la parte cognitiva de la paciente ¿tienen alguna pregunta? no tocó el grupo menos preguntó no fue bien no fue bien bueno yo creo que aquí estamos viendo la neuroimagen debe tenerse en algunos no en todos los pacientes los niños jóvenes y con epilepsia existen pautas claras porque cuando no lo quieren y no se requiere la neuroimagen la IRM es el estándar de oro en neuroimagen y epilepsia pero la tomografía tiene un papel importante en situaciones específicas si no hay preguntas terminamos ahí gracias doctor gracias doctor bueno el examen de elección en epilepsia es resonancia magnética cuando son epilepsias fármacos resistentes ¿cuáles son estas epilepsias? son fármacos que a pesar de que son pacientes que a pesar de que estén con dos fármacos antiepilépticos bien combinados y a dosis que no produzcan efectos adversos y los pacientes siguen con crisis ahí está súper indicada la resonancia magnética pero no cualquier tipo de resonancia porque ustedes primero solicitan un electroencefalograma y si por clínica y por electro ustedes detectan que el foco es el lóbulo temporal izquierdo entonces vienen ustedes y piden una resonancia magnética de tres telas que es la que tiene mejor definición con cortes finos del temporal porque si ustedes no lo piden así los cortes son demasiado gruesos y no se pueden detectar microdigenencias o displasias corticales voy a pasar con la última charla del taller acerca de la clasificación semiológica de las crisis epilépticas esta clasificación es puramente clínica no involucra electro no involucra nada más hola si tal vez puede explicarle a ellos porque acuérdense de que a que se refiere con diferencias displasias displasias corticales son como cuando tenemos neuronas que están en mala posición en la corteza cerebral por ejemplo podemos tener heterotopias las heterotopias son cuando las neuronas no migran de forma adecuada a la corteza en la etapa de migración neuronal que ocurre a partir de las 20 semanas entonces en esas etapas algún suceso pasa la mamá tuvo algún problema tóxico algún problema genético y las neuronas quedan atrapadas en la sustancia blanca o sea que no llegan a donde tienen que estar en la corteza entonces ahí con este tipo de resonancias que ustedes pueden detectar este micro de digerencia cerebral o pequeñas malformaciones congénicas a eso a que me refiero entonces con la clasificación semiológica como les decía esta clasificación es puramente clínica ¿verdad? esta la vamos a hacer conforme a lo que nos digan nuestros pacientes esta clasificación fue publicada por el doctor Luders en 1998 pero antes ya se había publicado desde 1992 esta clasificación semiológica que yo les voy a mencionar es la que se usa en los centros de epileptología a nivel mundial ¿verdad? entonces es importante que ustedes la conozcan porque es una clasificación fácil que se puede utilizar esta clasificación ¿verdad? se basa en cuatro esferas clínicas ¿cuáles son estas cuatro esferas? alteración sensorial alteración de la conciencia alteración autonómica y alteración motora entonces tenemos alguna alteración en estas cuatro esferas y es la manifestación clínica que nos va a dar nuestro paciente entonces aquí tenemos las auras epilépticas como les mencionaba son manifestaciones dictales o sea son crisis ¿cómo son estas auras? estas auras pueden ser sensitivas de parestesia pueden ser auras sensoriales auras auditivas pero son auras de que el paciente escucha zumbidos esos pacientes que le escuchan ideas estructuradas por ejemplo que dicen que ideas de que se tiren de un segundo piso ideas de que les habla del Padre Nuestro de la Virgen María esas ideas no son crisis epilépticas y eso va más como un trastorno de tipo esquizofrenia entonces es bien importante porque a veces nos mandan también y paciente escucha voces ¿tiene epilepsia? no entonces ustedes tienen que ver muy que cuál es el tipo de aura ¿verdad? y son auras más que todo como sonidos zumbidos y cosas así también hay auras sensoriales que los pacientes ven por ejemplo pueden ver chispas pueden tener amaurosis pueden tener son luces positivas que son luces brillantes o negativas que ven cosas negras nunca van a ver gente caminando ese tipo de alucinaciones tampoco pertenecen a la epilepsia ¿verdad? sino vemos que todos tienen manifestaciones psiquiátricas están las crisis autonómicas ¿cuáles son estas? hay crisis epilépticas que solo se dan con taquicardia bradicardia hipertensión ¿verdad? pero para que yo diga que esa es una crisis autonómica yo tengo que documentarlo ¿cómo? o sea tengo al paciente en una área de videoelectro encefalograma esa área se le colocan los elitrosos al paciente se le pone una cámara y se documenta que efectivamente cuando el paciente tiene taquicardia hay actividad epiléptica en el electro entonces en esos casos son crisis autonómicas están crisis de piloerección ¿verdad? que el paciente únicamente presenta piloerección y puede ser una crisis epiléptica están las crisis dialépticas ¿ese tipo de crisis cuáles son? son las crisis cuando el paciente tiene pérdida del estado de alerta tiene una pérdida del estado de alerta transitorio y después del evento no recuerda qué es lo que pasó ¿cuáles son ese tipo de crisis dialépticas? por ejemplo cuando hablamos de ausencias ¿verdad? porque a todos le dicen ausencia pero en realidad el nombre es una crisis dialéptica porque ustedes no saben si fue una ausencia o fue una crisis focal para que ustedes digan ausencias se tiene que tener el correlato electroclínico o sea tengo yo la clínica y tengo mi electro que me dice que el paciente tiene punta onda en el electroencefalograma así es que yo puedo decir que son ausencias si no yo no puedo decir que son ausencias y tengo que decir que es una crisis dialéptica porque pueden que sean ausencias y pueden que no sean ausencias y sea alguna crisis del óvulo temporal ¿verdad? y están las otras las otras crisis que son las crisis motoras estas crisis son las que más conocen pero para que vean que no son las únicas son las que más conocen porque son las que más les refieren los pacientes son las más visibles y las más fáciles de ver pueden ser crisis motoras simples y crisis motoras complejas ¿cuáles son las motoras simples? aquí no se refiere a alteración de la conciencia se refiere a los movimientos que realiza el paciente por ejemplo los movimientos motores simples son aquellos que el cuerpo no los realiza de forma natural como cuáles tónicas clónicas mioclónicas por ejemplo tónico clónicas esas son crisis motoras simples ¿simples por qué? porque el cuerpo no lo realiza de forma fisiológica ¿verdad? ¿cuáles son las motoras complejas? esas crisis motoras complejas son las que el cuerpo usualmente realiza de forma como de forma fisiológica por ejemplo hay crisis que son hipermotoras que son las que presenta el paciente con epilepsia del óvulo frontal que les presentan en la noche y el paciente está acostado de lo que le va a referir es que hace un pedaleo se mueve como que está pedaleando como que va en una bicicleta y empieza a luchar entonces son crisis hipermotoras son crisis complejas ¿verdad? entonces esas sí se conocen y están también las crisis especiales ya ven que hay un área motora ¿verdad? que es esta área motora es la que está en el óvulo frontal y al lado está el área motora negativa cuando esta área motora negativa se activa tenemos las crisis atónicas que son las crisis cuando el paciente pierde tono no es que necesariamente va a caer al suelo puede presentar una atonía solo del cuello y va a caer el cuello una atonía del brazo va a caer el brazo ¿verdad? entonces no es la crisis que nosotros creemos que cae el paciente todo puede que sí pero la atonía puede presentarse en un segmento corporal están las crisis mioclónicas atónicas las crisis hipomotoras cuando nosotros decimos crisis hipomotoras en aquellos pacientes que tengan menores de 3 años que tengan alteraciones y pueden ser menores de 3 años o pacientes con discapacidad intelectual ¿por qué? porque los pacientes o el familiar solo va a decir no es que fíjese que de repente estaba comiendo y dejó de comer esa es la única manifestación o sea el paciente estaba haciendo alguna actividad motora y paró ¿verdad? entonces se conocen como crisis hipomotoras y están las crisis afásicas ¿cuáles son las afásicas? cuando el paciente tiene discapacidad una o para entender lo que ustedes les están diciendo o otra para una incapacidad para hablar o presentar disartria ¿verdad? entonces son las crisis afásicas aquí esto es una clasificación bastante sencilla que la tenemos que aplicar cuando tenemos un paciente con un evento paroxístico ¿cuándo decimos un evento paroxístico? porque esto se divide en paroxístico no epiléptico y en paroxístico epiléptico entonces si nosotros no conocemos la naturaleza de esto únicamente queda como un evento paroxístico ¿verdad? entonces aquí tenemos el evento paroxístico epiléptico aquí se tienen que especificar cuatro dimensiones la primera sería ¿cuál sería nuestra zona epileptogénica? que es lo que hablamos en la charla anterior la semiología de la crisis que es lo más importante pensar en la etiología de esas crisis y pensar en las comorbilidades que puede tener este paciente en cuanto a los eventos paroxísticos no epilépticos estos eventos son bastante frecuentes en pediatría muy muy frecuentes porque un ataque paroxístico un evento paroxístico no epiléptico puede ser desde un trastorno del sueño una parasomnia una somniloquia que es cuando el paciente habla dormido ¿verdad? entonces todos estos son eventos paroxísticos no epilépticos estos pueden ser desde psicógenos a orgánicos los psicógenos son aquellas crisis psicógenas no epilépticas ¿verdad? como las diferenciamos usualmente las crisis psicógenas no epilépticas o sea las pseudo crisis no siguen un patrón de crisis usual o sea hoy hace un tipo de crisis mañana hace otro en la noche hizo otro hay unos movimientos bien característicos que realizan con la pelvis ¿verdad? que los hacen para un lado para otro como un balanceo o simplemente son movimientos que son erráticos ¿verdad? hay otra fórmula que podemos hacer cuando los pacientes uno siempre pregunta ¿tiene mordedura de lengua? ¿sí o no? no todos los pacientes con crisis generalizadas tienen mordedura de lengua tampoco todos no todos tienen no todos tienen este relajación de fínteres porque antes a mí en la residencia me enseñaron que una crisis generalizada tenía que relajar fínteres y morderse la lengua no eso es totalmente un mito no es real entonces por ejemplo en una crisis psicógena no epiléptica el paciente usualmente se muerde la lengua la puntita de la lengua en una crisis real el paciente se va a morder los lados de la lengua ¿verdad? por ejemplo eso eso que se muerde los lados de la lengua da un signo lateralizatorio para el mismo lado o sea si el paciente se mordió la lengua del lado derecho usualmente el foco epiléptico está en el hemisferio derecho entonces de hecho es un signo lateralizatorio pero una mordedura de la lengua en la punta no eso es otro dato de una probable pseudo crisis y entre los elementos paroxísticos no epilépticos orgánicos pues todos los de síncope trastorno de movimiento reflujo y toda esa posición de sandífer que la gente confunde con crisis epiléptica ¿verdad? en cuanto a la distribución somatotópica esa se utiliza más que todo en epilepsia focal ¿y en qué casos? esto no se asusten solo es la palabra somatotópico que se escucha complicado pero aquí lo único que les trata de decir la clasificación es que hay que caracterizar mejor el origen de la crisis o sea ¿dónde se origina la crisis? ¿verdad? es para porque cada tipo de crisis tiene un como un modificador por ejemplo aquí les ponen derecho o sea si fue derecha izquierda si fue proximal si fue distal si fue generalizada si fue bilateral asimétrico o si fue axial únicamente eso es lo que nos enseña esta clasificación y en la parte de abajo sale si fue en la cabeza si fue en la cara brazos o sea salen todas las partes del cuerpo para que nosotros especifiquemos donde fue la crisis aquí hay unos ejemplos bien sencillos por ejemplo una crisis ¿qué tipo de crisis? clónica ¿dónde? pie izquierdo entonces eso es la clasificación otro tipo de crisis una crisis tónica en la mano derecha y otro ejemplo un aura somatosensorial en la garganta hay gente que solo siente sensaciones extrañas en la garganta y eso puede ser un aura somatosensitiva ¿verdad? entonces esos son tipos de crisis en cuanto a la secuencia de las crisis sabemos que la mayoría de las crisis empiezan son producidas por una descarga epiléptica de un grupo de neuronas ¿verdad? en un área cortical o sea no es que empiezan o sea les hablo porque la mayoría de las crisis empiezan así no son tónicos clónicas generalizadas ¿verdad? por ejemplo tenemos este tipo de crisis que les puse yo aquí en el ejemplo empieza como una aura visual izquierda como vemos empieza en el aura perdón en el área occipital izquierda viene y por propagación se nos mueve para el área frontal y empieza como una crisis clónica de mano izquierda pero es por propagación no es que el foco epiléptico esté en el frontal ¿verdad? y por la misma propagación esta crisis se puede hacer una crisis tónico-clónica generalizada pero ¿cómo vamos a saber que no fue una crisis tónico-clónica generalizada? por el inicio de la crisis siempre hay que preguntar ¿cómo le inició? ¿vio alguna luz? ¿vio chispas? ¿quedó ciego? ¿qué fue lo que pasó? entonces con esto nosotros nos vamos a dar idea del lugar de donde empiezan nuestras crisis y para qué nos vamos a tomar el tiempo porque si no hacemos un diagnóstico correcto el tratamiento va a estar totalmente equivocado y el paciente no va a tener éxito en el tratamiento entonces aquí les puse yo un ejemplo por ejemplo de la clasificación de epilepsia esta clasificación se hace también una vez nosotros clasificamos los tipos de crisis ahora vamos a clasificar qué tipo de epilepsia tiene el paciente ¿y cómo lo hacemos? lo hacemos según el tipo de crisis por ejemplo en este ejemplo que yo les puse puse una epilepsia el óvulo temporal mesial izquierda ¿cómo son las crisis? son las crisis que nosotros hablábamos que les decían antes epilepsia abdominal que empiezan con aura abdominal ¿cuál es esa aura? es malestar epigástrico después siguen crisis automotoras que el paciente hace movimientos como que quiere agarrar algo movimientos de que se plancha la ropa ese tipo de crisis es bien característica de esta área del cerebro una etiología usualmente es una esclerosis mesial temporal izquierda o sea alguna alteración en el hipocampo o sea el hipocampo queda atrófico y las condiciones médicas asociadas pues usualmente crisis febriles ¿verdad? este tipo de crisis lo vemos más que todo en adolescentes y en adultos tuvieron antecedentes de crisis febriles y como está afectado al hipocampo por ende hay alteración de la memoria ¿verdad? les puse este ejemplo acá este ejemplo es de un paciente con una epilepsia con una esclerosis mesial temporal ¿verdad? vamos a ver si me corre este video ya va el paciente acá el paciente está dormido se despierta el paciente ahí está en una unidad de videoelectro en cefalograma ¿verdad? el paciente empieza lo ven con movimientos oro-mastigatorios de la boca desde antes desde que el paciente se estaba estirando desde ahí ya estaba en crisis epiléptica ¿verdad? porque cualquiera lo mire y cree que el paciente solamente se está despertando algo bien importante que hace ahí el enfermero el enfermero entra y entra a probarlo ¿verdad? entra a hacerle preguntas ¿para qué le hace preguntas? para probar cómo está el estado de conciencia del paciente y para saber en qué momento el paciente deja de tener crisis epiléptica ahí todavía el paciente está con crisis ahí donde lo mira ¿vieron este movimiento que hizo el paciente con la mano? es un signo lateralizatorio cuando el paciente hace esto lateraliza el foco epiléptico para el hemisferio del mismo lado o sea si fue la derecha probablemente el foco epiléptico tenga el hemisferio derecho ahí el paciente ya recuperó el estado de alerta y el enfermero únicamente está probando cómo está le hacen preguntas por ejemplo que apunte la ventana que diga cuántos años tiene únicamente es para probar cómo está el estado de alerta entonces ¿cómo sería la clasificación semiológica? ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer según la manifestación clínica más importante en este caso fue una crisis dialéptica ¿por qué? porque el paciente tenía alteración del estado de alerta y aparte el enfermero le preguntó si se acordaba de lo que había pasado y no se acordaba de nada o sea que tuvo una alteración de la memoria seguido por la crisis automotora ¿cuál fue esa crisis automotora? cuando el paciente empezó a hacer ese movimiento de masticación y los movimientos de las manos son puros automatismos ¿verdad? entonces los signos lateralizatorios que encontramos en este paciente fue este nose wiping se llama o sea que se hacen como que se están como que están saquitándose una secreción de la nariz en este caso ahora el paciente ya está despierto es el mismo paciente ¿verdad? ya, ya, corazón vean los movimientos de la boca del paciente le está probando el estado de conciencia le pide órdenes que el paciente lo siga obviamente el paciente no sigue órdenes porque está con una crisis epiléptica ¿verdad? ¿cuál es su nombre? 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 ven el nose wiping ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ahora sí hoy sí está ya pasó la crisis el paciente puede decir el nombre como el paciente ahora se le hizo ese electro en vigilia él después refirió que sintió este malestar epigástrico entonces ustedes le inician como empezó la clasificación semiológica ahora iría como una ahora epigástrica seguida por la crisis dialéptica eso es la alteración de la conciencia que el tubo seguido por la crisis automotor el movimiento que presentó de masticación ¿verdad? los signos lateralizatorios pues ese que les enseñé el nose wiping eso es bien importante y es bastante frecuente la zona sintomatogénica en este paciente fue el temporal derecho o sea ¿qué es eso? de zona sintomatogénica de donde le vienen los síntomas al paciente ¿verdad? en el otro ejemplo que les puse pues es una crisis por ejemplo tenemos el síndrome de Lennox-Gastaut es bastante conocido porque no es tan infrecuente aquí en Honduras ¿verdad? son crisis tónicas crisis de ausencia por ejemplo y crisis atónicas en este caso la etiología era una esclerosis tuberosa ¿verdad? que también nos puede dar este síndrome aquí les puse en este primer video que les pongo aquí es un ejemplo de lo que es una crisis de un tónico como ven el paciente perdió el tónico ¿verdad? usualmente en estos pacientes uno aconseja que se pongan un castito porque si no presentan muchas muchas fracturas ese otro tipo de crisis es una crisis de ausencia y volvió si se fijaron el paciente estaba contando de repente dejó de contar y perdió el estado de alerta entonces son crisis de ausencia en este tipo aquí me dicen ustedes que les parece qué tipo de crisis es que les parece que la paz que la paz se jol ¿Qué tipo de crisis les parece? ¿Ronnie? Lo que miré al principio fue que estaba con un poco de armonía entre el parímetro. Un poco de 24. En este caso acuérdense que cuando son menores de 3 años, está la clasificación que ustedes lo pueden poner como una crisis hipomotora. O sea, el paciente se estaba moviendo y de repente empezó a tener menos movimiento del usual. Entonces este es un ejemplo de una crisis hipomotora. Ahora miremos esta otra crisis. ¿Qué tipo de crisis? A tónica, ¿verdad? Pero ahora vean lo que pasa. Ahora vemos el aumento de la postura, ¿verdad? Aumento del tono, porque está seguido por un componente tónico. Vean, no solo hace tónico, porque está haciendo clonías. Entonces una crisis atónica junto con una crisis tónico-clónica. En un niño con un síndrome de DUS. Entonces siempre que tengan combinaciones de crisis, hay que pensar en qué tipo de síndrome epiléptico es el que lo pasa en este tiempo. Ahí ya el pobrecillo quedó en periodo poquita. Ahora me dicen este qué tipo de crisis de perecho que es. Miren que tiene este aumento del tono y todo. Y ahí pasa. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Una crisis? Miren, lo importante aquí es que el niño estaba llorando antes. Este es un caso de un espasmo del sollozo. Porque los espasmos del sollozo, grado 4, como este, llegan así a simular crisis epiléptica. Acuérdense que el espasmo del sollozo puede ser pálido y cianótico. Pero si es grado 4, hacen este tipo de movimientos que asemejan crisis epilépticas. Ahora vean este gordito. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece crisis epiléptica o no crisis epiléptica? ¿Quién levanta la mano que sí es una crisis? A ver, manitos arriba, nadie. Una. ¿Quién dice que no es crisis? No es crisis. Y el resto está confundido. El niño lo que está haciendo se llama obsoclonos. O sea, hacen movimientos de los ojos para todos lados. Es un síndrome de Kinsburg. Hacen síndrome de obsoclonos, mioclonos. Lo ve clarís en la consulta porque son síndromes paraneoplásicos en un 50%, ¿verdad? Pero no son epilepsias. Es un síndrome de obsoclonos, mioclonos. Entonces, aquí la pregunta es, vean el evento y me dicen si les parece un cólico infantil ¿o les parece un espasmo epiléptico? ¿Espasmo? ¿Quién dice cólico? ¿Es errólico? No, mentira. Exacto, es un espasmo epiléptico. Se los puse porque a veces los confunden. No sé, pero los confunden con cólicos. Y llegan con tratamiento con ranitidina, que los soban y no sé qué más. Y no, son espasmos epilépticos. ¿También puede poner la, por ejemplo, los obsoclonos? El otro, de nuevo. La anterior. ¿Qué me sacaron una cosa roja ahí? Y me puse nerviosa, doctor. ¿Piense bien en los ojos? Los ven, hacen movimientos para todos lados. Una vez que vean obsoclonos, jamás en la vida se les van a olvidar. Eso es bien importante. Una vez que lo vieron, nunca en la vida uno se les olvida ese tipo de movimientos. ¿Verdad? Vean este tipo de crisis. Hay que diferenciar las mioclonías, que también es un tipo de crisis epiléptica, de los espasmos, ¿verdad? La diferencia es que las mioclonías son de corta duración y pueden ser erráticas, fragmentadas, en alguna parte del cuerpo, a diferencia de los espasmos. Entonces, vean cómo empieza el movimiento de la mano derecha, después empieza el movimiento de mi cuerpo. ¿Ese les parece más mioclonía o más espasmo? Como ven, las crisis epilépticas se presentan de todas formas. Entonces, es bien importante que las conozcan. ¿Qué les parece entonces, espasmos o mioclonías? ¿Quién vota espasmos? ¿Levante la mano? ¿Seis? ¿Quién dice mioclonías? Y el resto confundido. Son mioclonías, son mioclonías epilépticas, ¿verdad? La diferencia con el espasmo, acuérdense que el espasmo es un poco más simétrico, pueden ser asimétricos también, pero las mioclonías son fragmentadas, o sea, le empiezan una parte del cuerpo, se le va al pie, se le va al otro, se le va al otro miembro. Entonces, así empiezan las mioclonías, son erráticas y fragmentarias. Sería la diferencia con los espasmos. La duración también, las mioclonías son más rápidas. Ahora vean este recién nacido, me comentan si les parecen crisis epilépticas o no. ¿Ven los movimientos de los brazos? ¿Eso qué hacen? ¿Quién dice crisis epilépticas? Magnito de arriba. Solo Wendy. ¿Quién dice mioclonías? ¿Meoclonías? ¿No? Sí, la mayoría. Son meoclonías fisiológicas del recién nacido, ¿verdad? Usualmente son benignas, son fisiológicas, y desaparecen alrededor del sexto mes. ¿Por qué les digo sexto mes? Porque a veces las presentan a los cuatro meses, siguen con meoclonías durante el sueño, y no es nada patológico. Y este... Vean este video, es un bebecito, un lactante, y empieza a pegarse golpes contra la pared. ¿Lo ven? Hace eso. Eso se llama headbagging. ¿Les parece crisis epiléptica, sí o no? ¡Ay, para ver! ¡Ah! Eso es un trastorno paroxístico no epiléptico. Es un signo temprano de autismo. Los niños se pegan contra la pared. Eso también lo hacen cuando están dormidos. Cuando despiertan, gatean y empiezan a hacer este movimiento contra la cama. Entonces tampoco es crisis epiléptica. Y eso es todo. Gracias. El espasmo del sueño está relacionado con déficit de hierro. Entonces el único tratamiento es que usted le dé suplementos de hierro y educación al padre, decirle que la criatura no se va a morir, que no se le mueven ninguna neurona, y que eso se le va a quitar aproximadamente a los tres años. ¿Y para el espasmo epiléptico? El espasmo epiléptico es un tipo de crisis epiléptica y se maneja, el tratamiento de elección es digabatrina o ACTH, que no contamos nosotros en el país. Lo que hacemos nosotros es que les damos recetas para que los pacientes lo compren. O para el pronto, pero para el pronto es segunda elección. Bueno, muchas gracias. Hola, díganme. En la charla anterior, usted había dado, por ejemplo, cuando al momento de evaluarlo, como para provocar que hicieran hiperventilación, pero digamos, en este otro tipo de casos, ¿se pueden provocar para...? ¿En cuáles? Como así, en estos otro tipo de casos, mioclonías... Las mioclonías, la forma de provocación de mioclonía es privación de sueños. Usualmente los pacientes las presentan por la mañana, las pueden presentar con privación de sueños o sin privación de sueños. Pero, o sea, la técnica de hiperventilación es únicamente para desencablar un crisis de ausencia. Señora, porque estamos sobre el tiempo, debemos retirarnos. Entonces, muchísimas gracias. Vamos hacia abajo. Nos van dirigiendo así como nos fuimos. Para comenzar con el teléfono de gastro, que ayer nos están esperando. Y el otro grupo va a estar juntos. Gracias. 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 Gracias.